Llevo con este mismo peinado desde el viernes que salí de fiesta Soy una cerda Muy buenos días chicas, bienvenidos otro día más aquí a mi canal, a mi cuarto A mi okar Hoy lo que os traigo es un vídeo para vencer la resaca Que nombre, hoy lo que os traigo es un vídeo no demasiado elaborado Porque si, en efecto, llevo todo el fin de parranda Y estoy un poco espesa Entonces he dicho, bueno pues voy a aprovechar este espesor que tienes Y vamos a hacer algo así un poco más divertido Ya que los maquillajes a veces son muy bonitos pero son un poco coñazo Así que hoy lo que os traigo es el famoso challenge de No Mirror Makeup Es decir, maquillarte sin espejo sin tener ninguna referencia de tu persona Más que atinar con tu tacto y con tu bella imaginación Y con tu sabiduría de saber dónde está cada cosa Así que por suerte será un vídeo catastrófico ya que no tengo cejas, tengo granos, tengo de todo Así que si queréis saber cómo paso de un ser esperpéntico a un ser esperpénticamente más feo y terrorífico aún Pues este es vuestro vídeo así que quedaros a verlo Bueno, os enseño mi espejo Veis que tengo la pantalla, supongo que lo veréis Que tengo la pantalla tapada, ¿vale? Bueno pues el espejo también va ahí a la cama Voy a empezar por lo más fácil que es la base de maquillaje Voy a poner un poco más de cobertura en estas zonas que tengo los granos Porque una sabe de qué va la vaina Uy, pues el paso más fácil ha sido completado Ahora voy a pasar uno de los chungos que es Me voy a pintar las cejas Es para que me las peinas y me voy a hacer un estropillo Ok, aquí noto que hay pena Es cierto que se me va a levantar el lápiz Estáis sorprendidas Se ha desprestado madre Guídate por los pelos Ahí, aquí se acaban ¿Qué tal? Como soy muy perfeccionista Pues me las voy a enseñar con un poco de sombra Oh yeah Bueno, coño no gesticulas Pierdo el camino de las cejas Yo soy una persona normal con cejas Pero intuyo que me las he hecho un poco mal Así que voy a corregir un poco Bueno, pues una vez enmarcadas las cejas Vamos a pasar a las sombras Les voy a coger una sombra roja Para definirme la cuenca Esto me va a quedar estupendo Porque lo tengo ya más que controlado Sabéis que os está gustando Y os estoy dejando toloquís I know it Voy a coger ahora un poco de blanquito Para iluminarme Aquí en el arco de las cejas Vamos a pasar ahora al eyeliner Es uno de los pasos más sencillos Oh, que me lo clavo El truco va a estar Ah, es que me lo meto en el ojo Ah, oh no Oh no Se me ha manchado la lentilla Yo creo Una maravilla historia de las Como el ojo negro de la lentilla Dios, esto es más difícil Como tengo que tirar la lentilla Me caen todas vosotras en este vídeo Y seguro que me acabo de manchar el párpado Ahora voy a contornear el rostro Con este tubo Que parece Una caquita muy bien Empaquetada Si, mirar hacia arriba Espero no parecer que tengo barba Ojo, creo que me estoy manchando Creo que la he liado en los párpados Con el eyeliner A ver, que no me quiero borrar una ceja Ay, tenía un grano Y me lo estaba flotando mucho Ahora voy a poner encima un poco más de De contorno Dios, creo que tengo la lentilla negra En realidad sabéis que estoy haciendo un buen trabajo Estáis orgullosos de mí Voy a poner unos polos translúpidos Para no brillar Realmente lo más importante del mundo es No brillar Voy a poner un poco de colorete Así hasta Hasta más o menos Voy a iluminar Los pómulos Turno ahora para la máscara de pestañas Otra cosa a atingar Hola, se cazó al vuelo A la primera Esto que giro de muñeca, eh Topro Topro profesional Listo que ha visto Ahora viene el boquino No, no No Pues ya está Si os voy a no estar manchándome los piños Bueno, ¿qué os parece? Espera, voy a hacer una de mis posadas Es la hora de verse Ala, está de puta madre Tia, me maquilló mazo bien Ala, esta ceja Me había salido bien Oh, mi pelo aquí ¿Qué mancha esto? ¿Sabéis que está genial? Bueno, el eyeliner me ha salido súper simétrico Ahora estoy súper contenta ¿Y los labios? Tía, esta ceja me ha quedado genial Esta no tanto Tenía que haber corregido más Vaya, vaya Me falta rellenar un poco el eyeliner, pero... Dios, parece que una poquera ¡Ama! Ahora sí que soy chon y ven aquí Muy bien, Carmen Esto quiere decir que si alguna manera te quedas en una isla desierta Y por casualidades de la vida te has llevado una manita con maquillaje Te sabrás maquillar Y estar guapa para los chimpancés Para los peces y demás Así que... Prueba superada Que eso ha sido todo por hoy Espero que os hayáis divertido Que me perdonéis por la resaca que tengo encima Y por la poca imaginación que tengo Pero... ¿Sabes qué? Estoy de resaca Y no tengo ideas Que fea No se puede estar más fea hoy Y no por el maquillaje Sino por los pelos Y bueno, nada Deciros que estoy convenciendo Para traer aquí a mi querida amiga Eugi Edu Eduarda Para grabar un vídeo juntas Y creerme Que el día que la conozcáis Ay, perdón Que el día que la conozcáis Va a cambiar vuestra vida Cambió la mía No va a ser menos la vuestra Bueno, en fin Que no me quiero enrollar más Que me da que este vídeo es hiper pestilento Que... Hoy no me voy a vender No me voy a vender porque... No me lo merezco No me lo merezco Llueve y estoy en esa cosa Y es domingo Y mañana tengo que volver a la rutina Bueno, venga ya que me voy a pirar Que hoy no me vendo Que hagáis lo que os salga de la quijotera Tanto si es bueno como es malo Pero espero que no sea malo Os estoy vigilando Deciros que todavía no me he puesto Ahí a muerte A contestaros a todas Lo sé Se me está haciendo una montaña De arena gigante Ahora mismo me voy a poner A contestaros a todas Bueno, pues eso Que me piro vampiro ya Que encima es súper pronto Creo que son las 10 y media de la mañana Porque no podía dormir más Y voy a editar este vídeo Rápido y corriendo Subirlo Para que lo podáis disfrutar Para que os podáis reír de mí Joder Si tuviera que conquistar a un hombre Y solo hubiera este vídeo Me lo he llevado al clarinete Bueno, eso Que chao pescao Y hasta Luego, luego, manelo Dios Ahora sí que la he liado Y ahora sí Que es una caca O un pezón Moreno Si es que con razón Me llaman pezón Voy dejando pezones Por donde quiera que vaya Tengo un pezón moreno Bueno, basta Que bonito Que bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!